¡Listo, queridos! Queridas, querides. Estamos ya con nuestra segunda conferencista del día, mi querida Estela Peralta. Yo siempre le digo a Estela Plan Broma, que es nuestra corresponsal única de Paraguay. Siempre que hay alguna necesidad del Paraguay, sea desde la óptica historiográfica, glotopolítica, lexicográfica, del español en Paraguay en general. Contamos con Estela, que es profesora de la Universidad Nacional de Asunción Paraguay. Yo ya perdí la cuenta, Estela, de cuándo estamos en contacto, pero yo creo que debe haber sido el tiempo de la Escuela de Léxicografía, que si bien no coincidimos el mismo año, yo creo que tú coincidiste con Daniela Lauría. Sí. Sí, o sea, el año siguiente, la generación 2005, ¿o no? 2005. Ya, gran generación esa, gran generación. Sí, querida mía, y hoy nos vas a hablar del español paraguayo, su relación con el guaraní. Así que, todo tuyo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco el espacio brindado por Soledad. Bueno, me tomó así de sorpresa, dije, voy a preparar algo después, he visto que iba a estar Alicia, y como ya había leído trabajo de Alicia, dice, no, ella se dedica a eso, yo no me meto donde yo, no me han llamado. Si bien estoy en contacto con la situación del guaraní en español, ¿verdad? Yo me fui mucho más hacia el léxico, más hacia la lexicografía, entonces, bueno, voy a ir hacia lo que hice, y que, bueno, conocer un poco, porque también, como dijiste, hay muy poca difusión del trabajo psicográfico en cuanto a la colección del léxico en este estado. Bueno, entonces, por eso tu relación con el guaraní lo dejé amplio, pero me voy a centrar mucho más en el léxico. Bueno, mi contacto con el guaraní, o sea, soy profesora de guaraní también, el año pasado terminé de acompañar el nacimiento del primer diccionario monolingüe guaraní, de la Academia de la Lingua Guaraní, o sea, que hice la asesoría lexicográfica para ese trabajo, entonces, y produje algún que otro diccionario, o sea, escolar, y lo que ya trabajamos, tanto en la Academia Paraguaya y la Lingua Española, y lo que hicimos en el marco de la ESI con la Real, ¿verdad? Entonces, mi línea va por ahí, era léxico, lexicografía, un poco de glotopolítica, enseñanza de lengua, ¿verdad? Porque siempre nos toca aquí abordar un poco qué pasa con la educación bilingüe, hay mucho para hacer, pero tiempo para hacer todo es lo que no hay, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a ir relatando un poco qué es lo que tenemos, ¿verdad? Nosotros, a partir del 92, tenemos una constitución que ve tanto al guaraní como al español como lenguas oficiales, anteriormente el guaraní era una lengua nacional, ¿verdad? En la década de los 80 empezó a enseñarse en el ámbito educativo, pero como lengua enseñada. A partir de esta constitución, entonces, también se asume dentro del sistema educativo el sistema de educación bilingüe de mantenimiento. El guaraní pasa también a formar parte del sistema educativo como lengua enseñada y de enseñanza. Entonces, tenemos esa relación, vamos a decirle, un poco ya de treintena, pero que sigue todavía en andadura ahora. Y luego, a partir de esa constitución, en el 2010, emerge la ley de lenguas. Y esta ley trata de amparar los derechos lingüísticos, trata de ver el lenguaje de las personas sordos budas, tiene mucho énfasis en el guaraní, ¿verdad? La alusión al español es muy leve, porque dice, bueno, se seguirá los mandamientos a las indicaciones de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, y es breve, ¿verdad? Es como que en el español está todo hecho y en el guaraní había que hacérsela. Entonces, esta ley está muy enfocada al guaraní, tampoco abordó mucho sobre las otras lenguas indígenas, y bueno, y tenemos eso, ¿verdad? Se ve de repente, bueno, las dos lenguas, pero también no están siendo tratadas de la misma manera en esta ley, ¿verdad? Quedó como que pendiente de desarrollar todos los aspectos de la propia ley, ¿verdad? Pero sí se ve, ¿verdad? Justamente la pluriculturalidad y el bilingüismo paraguayo, ¿verdad? Y en la ley de lenguas vemos también, sale, ¿verdad? Para cuidar, proteger, esa misma visión que se tiene, ¿verdad? Las lenguas indígenas, tenemos 19 lenguas, ¿verdad? Habladas por los 19 pueblos originarios, que siguen todavía aquí, y ahí ellos se reúnen otra vez en cinco familias lingüísticas, ¿verdad? Que son el ayer, el agua guaraní, el agua guaraní, el agua guaraní, el agua guaraní, el agua guaraní yandeva, el toba mascoi, el enlet norte, el enlet sur, ¿verdad? Hay unas cuantas lenguas que están también ahí, que también están muy descuidadas en cuanto al estudio de esta lengua. Aquí hay mucho énfasis con el español guaraní, pero con la relación que se da con esa población está un poco así dejada de lado, ¿verdad? Y es una población muy importante, pero que, bueno, va emergiendo ahora, tenemos una dirección de educación indígena, ellos también están haciendo sus en cuanto a la protección de derechos lingües y todo lo demás, ¿verdad? Este año me tocó estar en una reunión con ellos, ¿verdad? Y así, o sea, me quedé como con piel de gallina, de gallina y de todo lo que había, ¿verdad? Porque era, no sé, ver a ellos, escucharlos hablar, bueno, en castellano, ¿verdad? Algunos dos hablan, o en castellano o guaraní. Y es impresionante, ¿verdad? Y por Zoom y todo lo demás, entonces, fue fantástica esa reunión con ellos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a nuestra situación sociolingüística, tenemos la encuesta permanente de hogares en 2019, que es algo reciente, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Que el uso de la lengua de cinco años y más evidencian que el 8,5% es monolingüe guaraní, el 28,5% es monolingüe en español, y un 30,6% manifiesta ser bilingüe guaraní en español. El censo, a pesar de que los datos todavía no estén concluidos, no han sido tomados todos los partidos, ¿verdad? Enumera que hay un porcentaje del 54,6% que la población expresa que su primera lengua es el guaraní, el 41,8% manifiesta que tiene como segunda lengua el español, ¿verdad? Y tenemos esos datos que ilumbran que hay un entramado lingüístico bastante complejo, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos un monolingüismo rural, ¿verdad? Y el bilingüismo va hacia las zonas urbanas. Hay un bilingüismo creciente, ¿verdad? Y un monolingüismo también que va disminuyendo. Entonces, esto ya te da una idea de cómo se tiene que entramar el sistema educativo, por ejemplo, ¿verdad? O qué investigaciones tengo que hacer desde estas aristas, ¿verdad? Y son infinitas. Entonces, tenemos una situación bastante peculiar, ¿verdad? Ahora, se habla de un bilingüismo, pero tenemos una tendencia tiglósica, ¿verdad? Porque siempre está esa lengua de prestigio, la lengua... Hay un sentido nacional muy marcado respecto del guaraní, ¿sí? Pero también después ves otra vez reacciones adversas, bueno, en cuanto a su inserción en el sistema educativo. Va a estar en... Que el propio hablante guaraní vea... Que no vea bien que su hijo aprenda guaraní. O sea que hay casos y cosas, ¿verdad? Y pensamientos y actitudes lingüísticas bastante interesantes, ¿verdad? Pero hay un sentir muy de lengua para afuera, muy de opinar, pero cuando llegamos a la realidad, a veces no es así, ¿verdad? Entonces, se ve esa cuestión tiglósica que sigue estando latente, ¿verdad? Ahora, me voy a enfocar el español paraguayo. Tenemos nuestro buen español paraguayo, un guaraní paraguayo, ¿verdad? Entonces, que va teniendo sus características, ¿verdad? El español paraguayo está dentro del continuo del castellano rioplatense, lo dice Dietrich, lo dicen otros autores, ¿verdad? Seguimos ese patrón, ¿verdad? Muy compartido con Uruguay, con Argentina. Bien, ¿qué tenemos en el nivel fonológico? Tenemos nasalización de ciertas vocales inacentuadas, inserción de la oclusión glotal, ¿verdad? Porque en el guaraní se tiene esa consonante glotal, entonces, de repente, un hablante te dirá juez, no te dirá juez, sino que va a inserir la consonante glotal en esa pronunciación, por ejemplo. Presencia de la labio dental fricativa sonora, mantenimiento de la helle, a pesar de que también la helle va cayendo donde se usa en la población más joven, 40 para abajo, ya se podría decir que hay una tendencia al yerismo. Hay una, según Azucena Palacios, tenemos esa estructura silábica TR como una única consonante, entonces la gente dice trapo y no dice trapo, ¿verdad? Trabajo y no trabajo, entonces es algo bien marcadito. En cuanto al nivel morfosintáctico, tenemos una construcción perifrástica para el futuro, voy a estudiar, vamos a salir, algunos justifican que es una relación con el guaraní, tenemos el leísmo, ya que vieron con lo que había expresado Alicia anteriormente, es muy marcado, el goceo que sí coincidimos, somos goceantes, y suena muy forzado el tuteo, y en algunos contextos o alguna población todavía lo tiene, pero el goceo es la forma pronominal de segunda persona, el personal singular predominante. Que también en el sistema educativo no aparece como decir, bueno, un material educativo tiene una consigna en segunda persona y va a utilizar el tú, o sea que él se va a distanciar un examen de un docente o lo va a expresar quizás en un usted y en un tú, pero no en un goceo, que es vista otra vez de esa realidad del hablante. En cuanto al nivel pragmático, tenemos el uso de algunos morfemas buenaníes, con ese valor, el go, podemos añadir qué picó, podemos decir boí, le dije boí, o sea le dije, y ese tiene un calco otra vez que podría ser el luego, como un valor aseverativo, o sea te dije luego que hicieras tal cosa, y ese luego tiene ese valor aseverativo y a veces censurador, depende de quién te dice si fue tu mamá, bien, fuiste, como dicen los jóvenes. El catú, que puede enfatizar el enunciado, el guau, el guau que es, tiene como un equivaldría a falso, pseudo, de fantasía, bueno, tiene unos cuantos valores, y indica, como dice Azucena, como una acción simulada, entonces me dijo, el guau te va a hacer esto, entonces son construcciones que tenemos, también tenemos el un poco, que usamos como atenuador, pasame un poco el libro, entonces a veces dicen que es un cálculo del mi, del guaraní, que sería en bojas a mi, che, be, pe, aranduca sería el libro, y el mi, es el suavizador, el que atenúa el discurso, el pedido, el mandato, y eso pasa, un poco, entonces, más o menos, eso es lo que tenemos, y en cuanto al léxico, voy a mostrarles enseguida, bueno, entonces, yo parto, como había dicho el compañero, que había hablado la semana anterior, de que, el léxico y la lexicografía, bien, es siempre desde el contacto, de las dos lenguas, o sea, del bilingüismo que tenemos, ¿verdad? Y la lexicografía en el Paraguay, emerge justamente, desde el contacto hispano-guaraní, dentro de lo que es la lexicografía misionera, y el representante aquí es Antonio Ruiz de Montoya, que produjo también, así como se dio en todo ese proceso, estos libros, ¿verdad? esas friadas, conformadas por arte, vocabulario, etcétera, él produjo el arte y el catecismo, él produjo el arte del idioma guaraní, produjo el vocabulario de la lengua guaraní, y el tesoro a la lengua guaraní. El vocabulario es el que tiene las entradas en español, y el equivalente en guaraní, ¿verdad? Entonces, ahí es donde emerge el contacto y la relación ya con ese descubrimiento de la población a la que iban a evangelizar, ¿verdad? Y como dice Hernández, ¿verdad? Esta lexicografía es importante porque aporta los datos justamente, ¿verdad? Para la historia del español, ¿verdad? O sea que hay una cuestión ahí bastante interesante, importante, porque va a un punto de partida, y hay una tecnología aplicada, reproducida, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, la dicionalización, se da en estas condiciones, ¿verdad? Una política lingüística colonial, una lengua de conquista y la lengua vernácula, y el diccionario cumple la función de ser un instrumento colonizador y catequizador, ¿verdad? Y como dice Núñez, emerge el habla de, no me recuerdo que el término daba, pero yo lo llamo en un momento de apropiación territorial, ¿verdad? Entonces, es lo que circunda esa producción de esos materiales, desde la época, ¿verdad? ¿Cómo se dio ese proceso de diccionalización? Sabemos bien que responde también a ese proceso de descripción e instrumentación de la lengua, se dio desde la exogramatización, ¿verdad? O sea que se puede dar por hablantes nativos que describen la lengua, y también a través de la endogramatización que ahí emerge Antonio Ruiz de Montoya, ¿verdad? Cuando hablantes no nativos describen la lengua, ¿verdad? Pero fue también a la fuente primaria que tomó algún, algún, ¿cómo se llama? Indígena guaraní, que le sirvió para hacer todo el trabajo, o sea que fue la fuente de él, ¿verdad? Esa obra, ¿qué tenía? ¿Verdad? Tenía el objetivo, como decimos, la evangelización, la reducción de los indígenas guaraníes, la enseñanza y el aprendizaje guaraní, la reducción del catecismo, por supuesto, la idea subyacente era el cristianismo, catolicismo, el método empleado habrá sido la observación directa a los informantes, y bueno, se relata que recurría justamente a los guaraces de la zona, y el área geográfica que tomó él, bien, habrá sido la zona del Guairá donde estuvo Montoya en aquel tiempo. Bueno, y después, ¿qué rodea también? El momento histórico, político, que es la época colonial, sabemos que ha acontecido en ese marco, ¿verdad? La finalidad era, o sea, el destinatario más bien, otros misioneros, ¿verdad? Y están los productos emercidos en esa producción, ¿verdad? El contexto cultural, tenemos las reducciones jesuíticas, la organización administrativa, y los indígenas que estaban asentados para hacer productos, de evangelización, ¿verdad? Y cuáles son los instrumentos técnicos usados por el autor, ¿verdad? La sensación manuscrita, obras previas, ¿verdad? La de Nebrija, y la de González Bolín, que es quien pudo haber sido el modelo para Ruiz de Montoya, ¿verdad? Según, como se llama, Meliá, y se fue a Gordillo, ¿verdad? Esto puede ser que haya seguido las indicaciones, o sea, que, esas indicaciones que le dije de González Bolín, ¿verdad? Porque este sacerdote estaba aquí en Paraguay, y a su salida, llega Ruiz de Montoya, ¿verdad? El procedimiento, siguió el prototipo de la época, ¿verdad? Y según Meliá, se ciñó al modelo nebricense, en cuanto a la gramática, sobre todo, no se ciñó al modelo nebricense, sino al modelo jesuita Manuel de Álvarez, o sea, el otro jesuita, que también tenía una gramática, ¿verdad? Y el patrón tecnológico que tenemos ahí, vemos entonces, por ejemplo, bueno, las tres obras, veo la obra de Montoya, la de González Bolín, y el de Nebrija, ¿verdad? Si miramos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, dice Esther Hernández, ¿verdad? Que tanto estos dos autores fueron los más innovadores, ¿verdad? Si miramos Molinas, vamos a ir viendo también que hay patrones similares, ¿verdad? Pero que estos trataron de adecuar a la realidad lingüística, más bien social, cultural, geográfica de la zona. Entonces vemos caña carrizo, ¿verdad? Caña carrizal en González y caña pequeña en Nebrija, ¿verdad? Caña brava, que se repite en el mismo lugar incluso en Olguín, pero que no usa Nebrija, ¿verdad? Y vemos acá, él tiene desde caña pequeña a cañón de ala, que es el mismo que van utilizando, 20 entradas y ellos reducen ya a 14, ¿verdad? Y otra vez, algunos puntos de inflexión y otros que ya no se dan, ¿verdad? Cañón de ala, usa Olguín, igual a Nebrija, pero Ruiz de Motoya ya lo llama cañón de ave, ¿verdad? Caña veral de cañas dulces, ¿verdad? Caña de azúcar, aparece caña de azúcar, igual al otro, pero aquí no aparece porque eso ya emerge por aquí, ¿verdad? Caña de maíz sin mazorca, ¿bien? Entonces vamos viendo los puntos de inflexión y lo demás. Es todo un tema que, bueno, en algún otro momento seguiremos hablando de él, ¿verdad? Que hay ese patrón tecnológico en la producción de diccionarios desde esta obra diccionarística. ¿Qué recociones en ese diccionario, ¿verdad? Términos concernientes a la flora, la fauna, las enfermedades, las actividades, ciertos hipanismos que ya permearon en aquella época, ¿verdad? Entonces como azúcar, el azúcar era azúcar que pasa al guaraní, ¿verdad? Cebolla pasa a llamarse ceboll en guaraní, ¿verdad? Se introdujo también algún neologismo, ¿verdad? Narillas, baer, eruata, y ataca bayuariwadis. Bueno, hay que ver porque también es un guaraní más antiguo, buey, ¿verdad? En bacaca, entonces en bacaca es ya también el préstamo de, o la inserción de vaca, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo se da ese, ¿verdad? El parentesco, que el guaraní es muy profuso y hay una cantidad de referentes para el cuñado, el hermano de la mujer, el menor, el mayor, y no sé, nunca uno termina de aprender todo ese vocabulario que es muy profuso. Los oficios que ya empezaron, dígese, el albañil, el carnicero, ¿verdad? Ya se había insertado en aquel momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos y algo de él se conserva en el guaraní paraguayo, ¿verdad? Porque esta obra fue la obra de referencia y era, bueno, el guaraní colonial, el guaraní tradicional, ¿verdad? Durante un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, como le digo, es una obra cumbre, ¿verdad? Luego, se da aquí como un caso bien notable, tenemos esa la psicografía guaraní de 1600 y algo, ¿verdad? Entonces, y después tenemos una amplia producción de diccionarios bilingües, castellano, guaraní, o español, bueno, y aquí se llama más castellano que español, y bien que se da, ¿verdad? Hasta, no sé, la década del 80, más o menos, una buena producción de esa obra, o sea, el monolingüismo no fue abordado en todo ese lapso, tanto del español, tanto del guaraní, o sea que, o el paraguayo se ve en esa función de informar qué pasa con el guaraní, qué pasa con el castellano, a pesar de que esta obra fue hecha por un externo, ¿verdad? Hay otras ya que emergieron de aquí, ¿verdad? Porque tienen esa formación también, está la obra del padre Wach, que es una obra de referencia del diccionario bilingüe, guaraní, no es monolingüe, pero que también creó una gramática que corresponde a la compañía de Jesús y tal, y sigue en ese, más o menos, el patrón de Montoya, ¿verdad? Y después, algunas obras particulares bilingües, ya con la, cuando surge la educación bilingüe, en la década del 90, ¿verdad? Entonces, aparecieron, se crearon, bien, una decena, voy a decir, una veintena de diccionarios bilingües en el castellano, pero siempre bilingües. Entonces, el monolingüismo no se vio en la producción de diccionarios. Y se producen justamente diccionarios para la decodificación y codificación del guaraní, ¿verdad? Pero a veces, mayoritariamente para el hablante español y para que decodifique la lengua, ¿verdad? Y otra vez, tengo todo un estudio sobre estos diccionarios, el patrón, ¿verdad? Siguen todavía hasta hoy, por ejemplo, bueno, algunos de otros indican la categoría gramatical, todavía no se dan, por ejemplo, las marcas fonológicas, o sea, cómo pronunciar determinadas palabras, más informaciones, ejemplos de humor, todas esas cuestiones que todavía no han llegado, pero sí hay una amplia difusión de diccionarios bilingües, ¿bien? Castellano, guaraní. Y luego, vamos ya a la lexicografía diferencial, o sea, que un diccionario, quizás una u otra editorial, produjo alguna obra, un diccionario de carácter general de editorial paraguaya, ¿verdad? Pero revisás y ya ves de dónde salió, ¿verdad? Entonces, esa conducta lexicográfica que tenemos ahora. Entonces, emerge eso, y cuando vamos a la lexicografía diferencial, a lo propio y tal, bueno, no encontramos. En 1968 recién emerge una obra obrita de carácter diferencial, ¿verdad? Pero, también, como habíamos hablado, siempre no hubo esa escuela que hubo en Chile, que hubo en la Argentina, en el Uruguay, en cuanto a esas obras de provincialismo, provinciales, y bueno, toda esa tendencia súper purista, no se siguió esa corriente, no hubo. Entonces, bueno, laxicografía regional diferencial para Humada, que es la que se ocupa de la producción de diccionarios diferenciales, tanto integrales, como los integrales, ¿verdad? De una variación diatópica y que trata de mostrar esa variedad espacial, ¿verdad? De una lengua en su sentido más amplio, ¿verdad? Y el estudio de estas obras, ¿verdad? Se orienta en dos direcciones, en el análisis de esas voces de la marca diatópica que aparecen en los diccionarios regionales y el análisis de los repertorios que recogen con técnica laxicográfica las voces comunes y diferenciales de un área lingüística. Bueno, y como siempre el ar hasta emerge para nosotros, ¿verdad? Que la lexicografía española siempre va ¿dónde? En esas dos concepciones, en los dos tipos de diccionarios, ¿verdad? La de la metrópoli imperial y la complementaria, ¿verdad? De la periferia colonial, ¿verdad? Y ese tipo de obra también la que ha emergido aquí, la periférica, la complementaria, siempre en función del DLE, ¿verdad? Con tal de ser visto y estar inserto y aparece ahí, ¿verdad? Entonces, esa es más la conducta desarrollada aquí, ¿verdad? Como dice Simmer, ¿verdad? Esa complementariedad tiene una intención, ¿verdad? El léxico nacional se ha observado y visto en el general, ¿verdad? Bueno, y esa visión eurocéntrica que ya manejamos, ¿verdad? Que sigue latente en la producción de diccionarios diferenciales, ¿verdad? En cuanto al léxico y a la construcción de identidad, ¿verdad? La pasada con Lidia, bueno, hablábamos de esa construcción de identidad como algo identitario, bueno, por ejemplo, a mí me preguntás hoy después de tanta lectura, en un principio era como, bueno, diferencial y tal y tal, ¿verdad? Después, bueno, le lees a Lara y bueno, quiero uno integral y después, ¿qué ves? Entonces, todos son importantes con tal de ir registrando porque sí, ¿verdad? Al no registrarse, imagínate que no tenemos una historia del léxico, no sabemos que cuando lees y cuando ves tu vida y decís, bueno, yo usaba aquello en tal momento y hoy ya no lo usan y eso se ha perdido, entonces, hay significados, hay palabras que se extinguieron o desaparecieron que tampoco han sido vistas, ¿verdad? y que la población nueva tendrá que buscarla si algún día le interesa indagar por ello, entonces, como dice, el léxico representa, ¿verdad? experiencia, una experiencia cultural del grupo o de la nación, ¿verdad? Y que van recortadas en la lengua de la que forma parte, las expresiones de creencias, las artes culinarias, las medicinales, las tradiciones, ¿verdad? son matices de un pueblo y que hacen notar su universo léxico, y el proceso de identidad se vincula al contexto social, ¿verdad? en el que se desarrolla o se envuelve el grupo que está siendo evidenciado y esa red de significado, ¿verdad? que está dentro de esa cultura, ¿verdad? Y vamos, entonces, recogiendo, ¿verdad? para tratar de exponer y también, como dice, en el habla que nos permite dar cuenta y darnos cuenta de nuestro ser y estar en el mundo, ¿verdad? Entonces, está muy relacionado, ¿verdad? Y nuevamente surge ahí lo de léxico y diversidad, ¿verdad? La identidad y la diversidad son temas muy asociados al diccionario diferencial, ¿verdad? Y como dice Lara, bien, la diversidad siempre se manifiesta en el léxico, ¿verdad? Por las voces distintas que posee cada uno de los pueblos, ¿verdad? Y la historia de los léxico y los léxico regionalismo en España y América es contra de esa diversidad y las dificultades que ha creado las concesiones estrechamente normativas, ¿verdad? Entonces, vamos teniendo siempre esa discusión, pero también late ahí lo propio y lo diverso, ¿verdad? Y tomar conciencia de eso. Bueno, y después, entonces, ¿qué se produjo en torno a esa lexicografía? Tenemos la obra que le dije yo, la presenta, es un vocabulario compuesto por Julio César Chávez que en su momento fue académico de la Academia Paraguay en la Lengua Española, ¿verdad? Que se denominaba los paraguayismos en la lengua española, ¿verdad? Es un trabajo presentado en uno de los congresos allá por 1968 y que recoge una buena variedad que envía a la Academia y se nota que algo de ese vocabulario fue también absorbido por la Real Academia. En 1988, vean que 20 años después emerge otro glosario que tiene bien unas 400 entradas pero es como un artículo y hay el presidente de la Academia y un académico ahora padre e hijo producen ese producto denominado glosario de paraguayismos. Luego vienen los paraguayismos en el 2005 vean otra vez casi 20 años después el español en el habla cotidiana de los paraguayos elaborado por otra académica de la Academia Paraguaya y que tiene así bueno colecta el léxico tiene voces guaraníes una mixtura ¿verdad? Pero que es importante porque como dice trata de representar o de recoger ¿verdad? Y luego en el 2008 otro académico saca el diccionario de castellano usual del Paraguay este autor ya sigue un patrón porque en la obra anterior en cuanto a técnica lexicográfica vemos algunas cuestiones ¿verdad? que no voy a detallar ahora pero está ahí el patrón lexicográfico seguido ¿verdad? O sea que tanto sabes como lezcano lezcano tienen un patrón similar panesal un poco ¿verdad? o sea que es como más una información no sigue tanto un rigor lexicográfico las categorías las informaciones que contienen bueno tiene cierta diferencia con Aguiar que es el otro autor sigue un patrón encendido ya lo que es el DRAE trata de insertar ejemplos de uso de la prensa local y tal y bien ya se ajusta un poco más a eso ¿verdad? y en el 2017 la Academia Paraguaya de la Nengua Española sacó su diccionario del castellano paraguayo este ya es elaborado por los egresados de la Escuela de Léxicografía entre ellos estuve yo también empecé con la obra bien ya sigue el patrón del diccionario de americanismo ¿verdad? entonces ese patrón fue tomado ahí y se produjo este diccionario el año pasado surgió también otro diccionario se llama diccionario paraguayismo que es de Isabel de Vaca y Evelio Espínolas una pareja marido y mujer ¿verdad? que residieron el señor es paraguayo pero residió mucho tiempo en Venezuela fueron discípulos de Francisco Javier Pérez ¿verdad? incluso ellos hicieron otra obra que voy a presentar ahí y vean esta es la obra bueno la fotocopía de la Real Academia y la traje por aquí ¿verdad? lo traje por aquí tenemos los paraguayismos que es la más reciente el estudio paraguayo que está dentro de una revista el diccionario de castellano paraguayo este glosario paraguayismo que es esta pareja que produjo ya en el 2012 y ellos hicieron a modo del compañero que había hablado en la pasada bueno tomaron esta obra no tiene un glosario pero sí tomaron las palabras de la obra de Hijo de Hombre de Augusto Roabasto bueno entonces hicieron y siguen la tecnología o el patrón de confección de la escuela de Werner y Hensch bueno entonces tiene ya otro patrón ¿verdad? y después surgen otras obras que son las obras ascientíficas como la llamé yo porque son el mataburro diccionario del habla popular paraguayo el diccionario paraguayo el diccionario del paraguayo estreñido bien que son obras ya de humor ¿verdad? tienen una información importante de vez en cuando pero también está muy marcado el humor ¿verdad? que Pedro Álvarez de Miranda había hecho un estudio sobre ello y tal entonces hay como una lexicografía ascientífica en este patrón de obras ¿verdad? y en el anterior estaba este modismo paraguayo glosario por Natalio y dos otra vez que produjo bien un contador una persona de formación no lingüística pero bien que sacó algunas voces de carácter fraseológico y hay una cuestión ¿verdad? ahora en algunas de las obras se ve por ejemplo la necesidad que se tenía justamente de la deuda que quedaba o sea de la conciencia de que esos productos tienen que ser obras de mayor envergadura Chávez en el 68 ¿verdad? que no corresponde a una persona sino a un equipo el equipo del escano y el escano también existe un trabajo sostenible y constante ¿verdad? en la obra de Aguiar uno de los escanos hace de prologuista y entonces también alude a que tienen que ser mejoradas que tiene que ser hechos por un equipo y tal quedó como la conciencia emerge el diccionario del castellano paraguayo vean que la academia se fundó en 1927 y en el 2017 a los 90 años saca su primer producto y aquí en cuanto a ese análisis en cuanto a la periodización que es algo que ya conoces vos lo había hecho en algún momento siguiendo a Matus y leyendo tus artículos había hecho yo ¿verdad? esa clasificación que había hecho Matus ¿verdad? esa prescientífica técnica la de transición la científico lingüística ¿verdad? y aquí tendríamos siguiendo eso una lexicografía de transición elaborada por académicos en la par ¿verdad? y la científica que ya ha sido un patrón lexicográfico bien se realiza desde una visión teórica ya evidenciada en el prólogo y al realizar el trabajo ¿verdad? aunque aquel de Mario ahora restringido estaba dentro de esos parámetros ¿verdad? según la finalidad de contribución al DRAD entonces tenemos hay diccionarios que son complementarios y no complementarios ¿verdad? las obras son las complementarias las que había citado paraguayismo una lengua española el glosario paraguayismo visionario del castellano actual visionario del castellano paraguayo son obras complementarias y las no complementarias son las que no han emergido de los académicos ni de la propia academia sino que tratan de dar información de las voces diferenciales en el país pero sin esa intención complementar y como te dije esa lexicografía científica que está bien marcada ¿verdad? que son aquellos diccionarios que se producen fuera del patrón lexicográfico en el sentido que infringen esas normas pero tienen una intención también informativa de dar notas de lo particular de lo propio etcétera ¿verdad? pero ellos se valen de la ironía del sarcasmo de la metáfora ¿verdad? de los recursos mentalísticos para dar un cierto aspecto jocoso o tienen como le llama González una intencionalidad lúdica ¿verdad? pero vean que tenemos tres creo que surgió uno más por ahí son cuatro de lo poco que hay cuatro sean con tinte de humor ¿verdad? y hay una clasificación que había hecho en su momento ¿verdad? entre psicografía científica y científica ¿verdad? en cuanto a semasiológico fraseológico y algunas notas ya sobre el léxico del español paraguayo y ahí vamos hablando ya de contacto ¿verdad? de las voces que se insertaron del guaraní sobre todo ¿verdad? vamos con los préstamos ¿verdad? y esos préstamos pueden ser recurrentes ¿verdad? en esta situación de contacto lingüístico ¿verdad? la coexistencia del español y el guaraní o sea en esas coexistencias ambas se influyen de manera constante ¿verdad? y eso en el plano léxico se visualiza bastante bien ¿verdad? según Castillo no hay penetración lingüística sino que hay penetración cultural ¿verdad? los préstamos léxico y semántico provocan una reestructuración del campo semántico tanto en el lado de la expresión como en el lado del contenido porque sustituyen elementos existentes por nuevos añaden modifican ¿verdad? el éxico de léxemas vecinos ¿verdad? ¿cómo se da el ingreso ¿verdad? justamente a través de un vacío existente ¿verdad? en la lengua que recibe el préstamo ¿verdad? después se puede dar tanto en forma y significado cuando deciden un objeto de una realidad que son nuevos ¿verdad? cuando se realiza la importación ¿verdad? o los términos de importación y sustitución que son términos acuñados por Haugen que representan los mecanismos de incorporación de los préstamos en una determinada lengua entonces vamos a ese plano que pudo haber surgido en el español paraguayo los préstamos se pueden adaptar en el plano morfológico fónico y ortográfico algunos de ellos no se ajustan a la estructura existen préstamos adaptados ¿verdad? se adoptan fonemas variantes y morfemas y después Castillo dice que esa adaptación suele dar de manera intuitiva por parte de los hablantes especialmente con rasgos fonéticos y fonológicos los estudios en cuanto al léxico español ¿verdad? bastante interesante y creo que es la persona que más ha estudiado sobre el léxico del español paraguayo es Fernando y Granda estudió sobre los arcaísmos el léxico militar los luchinos italianismos sobre el léxico náutico ¿verdad? o sea es la persona que más estudió ha hecho referente al léxico desde el español paraguayo ¿verdad? algunos guaranismos que él recogió están los que designan el mal carácter ¿verdad? Kai ¿verdad? que tienen carácter agrio santo oro son palabras también que van cayendo en desuso ¿verdad? bueno son productos del 80 entonces ya tienen también cierto ha pasado muchas aguas debajo de ese puente ¿verdad? entonces canhue ¿verdad? oí por ejemplo bueno alguien canhuelo que es así amargo desagradable horrible ¿verdad? entonces dice acá justamente canhue le pasa posee una significación a canhue pero intensificada ¿verdad? pireba ahí acá nadie se despierta mal sino que muchos se despiertan con pireba ahí ¿verdad? con una actitud malhumorada después por ejemplo el léxico designan mala educación actitud grosera ¿verdad? yae dice mala educación propia de la persona de clase baja bueno ella tiene cierta connotación ¿verdad? entonces yae tiene un valor intensivo ¿verdad? bien ¿verdad? por ejemplo alguien puede ser eso es grosero y acá bueno se le puede decir fulano y bueno se entiende para el que entiende ¿verdad? también tenemos el guarango el guarango aquí ya no se usa ¿verdad? eso quedó más en la retina que aquí pero para decir alguien que es incivil uraño es normalmente un término insultante ¿verdad? dice yurutau sí existe ¿verdad? ahí tenemos yurujantán dos luego dos luego ya le metí yo ahí entonces la persona que se expresa groseramente es un yurubazú ¿verdad? y el yurutau a veces puede ser bueno alguien que tiene unas determinadas características como se hace el sonso sonso tiene varios matices y depende de cómo uno lo usa ¿verdad? después está el loba antán que es el caradura el grosero otra vez tiene varios matices pero que también está inserto en en el castellano paraguayo ¿verdad? el Jomliski que es el otro estudioso también que menciona tenemos las voces que entraron desde el guaraní al español paraguayo ¿verdad? que corresponden acá bueno a la flora a la fauna dice son utilizadas por las plantas bilingües para flora y fauna el vestido los fenómenos meteorológicos y no estando por hablantes bilingües puede utilizar un monolingüe también porque está muy bien el entorno y la gente se apropia también de ello no es una condición el ser bilingüe para utilizar esto Manuel Alvar ¿verdad? entonces él había hecho un atlas entonces él se refiere que las voces indígenas corresponden a voces perruñeras como bichos ¿verdad? y que quedan en la conciencia rural de esta gente dice bueno el ñajatí el putú ¿verdad? que el tabano bueno esto sí se sigue usando ¿verdad? ya esto sí ya es para el hablante monolingüe guaraní ¿verdad? Maynum puede surgir bueno a veces ella es un nombre de personas es un antropónimo bueno está presente pero se distingue ya cuando uno habla en guaraní cuando uno habla en castellano y hay algunas construcciones que se insertan y hay otras que no ¿verdad? siempre vamos a decir más pica flor que decir mira un maynum ¿verdad? paja hue ¿verdad? por el hijo tardío o por el último hijo ¿verdad? este era el hijo tardío pero también puede ser el último teyú para iguana ¿verdad? entonces son lo que recoge Manuel Alvaro Azucena Palacios por su cuenta ¿verdad? dice que aparece justamente la comida y acá habla de chipá lo chipá vemos que es un quechuísmo viene el quechua y para nosotros no es chipá con acentuación aguda sino que es chipá es llana ¿sí? aquí comemos chipá en guaraní sí yahu chipá o sea que ahí es aguda ¿verdad? cómo se dio esto y en la Argentina quedó la forma aguda chipá bueno y después tereré ¿verdad? que sí tomamos que es el mate frío pero ¿cómo? ahí se da por la maceración ¿verdad? el agua es fría que es la hierba la guampa y todo lo demás es el mismo proceso pero con agua fría y unos cuantos yuyos que bueno después tenemos el léxico de la de la flora la fauna ¿verdad? entonces ¿qué se da? ¿verdad? después en el registro ¿verdad? justamente vemos que alguien decía ¿qué considera un paraguayismo? una de las autoras del universitario que es en hispano decía bueno la palabra la partícula el lema de locución de procedencia tanto española como guaraní y otras lenguas que conforman el espectro lingüístico del español ¿verdad? bueno y acá hablan también de esta cuestión que no se había tenido en cuenta la academia de la lengua guaraní la lengua española más bien en su diccionario aluda a los guaranismos que insertó en el en su diccionario ¿verdad? y dice de pronto se comprobó que guaranismos usados comúnmente en la lengua de vastas zonas americanas no estaban en el diccionario y que muchos guaranismos no figuraban en el mismo como correntinismo argentinismo ¿verdad? esto alude porque ya lo había dicho también Julio César Chávez voces presentadas a continuación son voces guaraní de origen guaraní que por su uso corriente justificado se insertaron en el guaraní entonces de repente vamos a encontrar el mantenimiento de la función glotal que aquí bueno guaraní se llama el pusó ¿verdad? que el apóstol se usa en algunas entradas de este diccionario y también en otros ¿verdad? ¿cómo se se produjo esa incorporación de los préstamos ¿verdad? el diccionario de la lengua del castellano paraguayo bueno distingue de manera tipo ortotipográfica ¿verdad? se van en cursiva en las insertadas del guaraní ¿verdad? ahora en cuanto al proceso de adecuación morfológica en los diferentes diccionarios creo que no salió bien bueno pero tenemos por ejemplo aperea ¿verdad? que se dice en guaraní aperea se suprime ¿verdad? la opulsión glotal la consonante y se registra aperea con acento agudo pero se suprime la opulsión ¿verdad? igual el dígrafo mb en posición inicial no acepta la regla académica porque en burukuyá verán que está burukuyá murukuyá pero menos burukuyá ¿verdad? por ejemplo se da karayá ¿verdad? que en el guaraní se da kj que es la y del español ¿verdad? se y también se vuelve se acomoda a la acentuación española la k se reemplaza por c bueno son los mecanismos que están en estos materiales ahí no salió bien pero bueno entonces guaireño por ejemplo Chávez lo recoge con y o y porque se usaba en algún momento así él lo recoge así kurupuy que es un árbol lo recoge con la y ¿verdad? con esa consonante del guaraní kai hua se suprime nada más la k o la g ¿verdad? k-mi-ni k-a-mi-ni k-a de hierba es la k la a el kusó o la oclusión glotal y la a entonces se suprime y se ponen las dos a-es juntas mita-i o sea esa oclusión o la dan con guión en algunos no se da con guión entonces se da peyu ¿verdad? que es una comida muy típica sí mantiene o sea que en algunos y sobre todo en el diccionario del español el español paraguayo del castellano paraguayo se mantiene ya esto a pesar de que tiene también esa idea complementaria de de estar inserto en el driver o en el DLE entonces en la actualidad por ejemplo tenemos una predominancia de que se usan las palabras de combinación por ejemplo sin adaptación ¿verdad? entonces tengo qué hermoso es ver las flores del taller que es el lapacho el tipoy que es una prenda típica vean aquí por ejemplo dice de raíz cayó un árbol de huirano que es un árbol grande ¿verdad? el boribori que es un plato típico que en la adaptación lo hacen con velarga y no con v el locro el yo para vean aquí yo para es una palabra bastante utilizada ya en el diccionario de de la academia lo utilizan con ye y con acentuación aguda pero aquí lo mantienen al cual y veamos acá tenemos yacaré ygrupé entonces se adapta pero aquí el grupé queda con si hago la lectura y no soy hablante guaraní entonces puedo decir yacaré ygrupé ¿bien? si está así pero aquí sabemos que tenemos que decir ygrupé la chipa es femenino el bello que le dije la chipa huazú ¿verdad? vean que este huazú es un es una voz guaraní para indicar grande y chipa que del quechua pasa ahí entonces tenemos esta combinación de dos números el boriborí como ya apareció por ahí vean acá los urubíes y los manguruyús en el guaraní no se pluraliza sino que tenemos un morfema para indicar puertas que hay muchos ¿verdad? pero aquí se le añadió la S entonces hay una mixtura del uso de esas voces ¿verdad? por ejemplo aquí me salió el circunflejo no la nasalidad por la tipografía bueno entonces se da quedo y 55 voy a correr y después tenemos también la literatura ¿verdad? cuando decía la pasada ¿cuál era el apellido? Hidalgo ¿era el apellido? Daniel Hidalgo sí no recordabas Hidalgo pero bueno él hablaba justamente hay algunos glosarios escondidos en algunas obras pero también por ejemplo en estas obras se tomaron de base la literatura que era el patrón que se seguía y algunas lo indican o sea la mayoría no dice dónde hubo pero ahora al final ¿qué obra leyó? algunos y otros no bueno entonces uno puede decir no aparecen los estudios de Germán de Grande los demás estudios tampoco bueno saluda a ellos ¿verdad? la obra de Roabastos por ejemplo bueno es citada como lo tomaron no sabemos etcétera entonces revisé uno de los glosarios de la obra de René Ferrer por ejemplo bueno tiene unas 70 entradas y hay una coincidencia de unas 50 que están en el diccionario hecho por la academia pero hay otras que no están y hay otras voces que se pierden por ejemplo y el de Roabastos que es bueno el representante mayor de la literatura paraguaya también una de ellas contiene un glosario bueno y a partir de él entonces fui analizando qué es lo que tiene ¿verdad? entonces vamos justamente de esa idea ¿verdad? que la pieza léxica son esenciales para la comprensión de la comunidad ¿verdad? el proceso de construcción está vinculado otra vez con el contexto social y él mismo alude a que insertó ¿verdad? una buena cantidad de guaranismos y ahí vemos y que de repente son evidencia porque si yo puedo decir bueno hoy puedo hacer a través de un corpus pero si no colecto el corpus si no analizo o no hay un patrocinio para hacer ese tipo de trabajo entonces se queda restrito y se puede aprovechar alguna cuestión que está vigente o ya no está ¿verdad? la Isillaranga por ejemplo que sigue muy vigente el Wainiwé que es un ave pora aquí en la Argentina por ejemplo está el cuco y aquí hay pora no hay cuco y después algunos hablan de tener fantasma pero aquí hay pora entonces el Mitaí porque el Mitaí sí está bastante usado para el niño pequeño bueno y aquí algunos términos que se usan ¿verdad? Tecacá para esto y bueno se puede valorar tiene una carga subjetiva también para determinadas acciones ¿verdad? Se introducen por ejemplo los americanismos que están bastante el fetiso por ejemplo capanga ¿verdad? entonces el chúcaro esto ya es muy muy de él ya no muy muy usado la palabra ribeño que aparece bastante en términos hasta la década del ochenta era bastante usado bueno entonces vamos teniendo esos americanismos ¿verdad? tenemos palabras coloquiales pero que más bien ya son usos suyos que estén arraigados ¿verdad? que es lo que contiene la obra de roa ¿verdad? después también ahí vemos justamente la evidencia esa preferencia por el hito en nuestro hombrecito bajito hijito bien vamos y es importante también la antroponía ¿verdad? que colecta esa obra que está ahí entonces tenemos esas que son de carácter sociolingüístico ¿verdad? ceboí que es un larguiducha el ceboí es la lombriz entonces vean que a alguien le podés decir ceboí o le dicen ¿verdad? o sea que aquí hay como una tendencia luego a esa cuestión ¿verdad? entonces o se puede dar por algún defecto físico vean te bebo carapé te bebo es tener los labios gruesos ¿verdad? y encima es ser petizo imagínate entonces como o le llaman güey que está bueno que era decía extremo y llegó muy pronto la crueldad del güey rojo o del güey que está güey encima bueno para representar el habla del personaje ¿verdad? y surgen también los hipoporísticos colectados ¿verdad? y muchos así por ejemplo es decir Timoteo y acá en bueno hoy quizás al enseñarme todavía no le va a decir Timó que se usa en el guaraní ¿verdad? y ve que se agudizan la Q ¿verdad? de Juan de la Cruz César de Cesarina eso sí ¿verdad? Teba o Teba acá dice pero es que va ¿verdad? bueno la grafía varía un poquito pero bueno la acentuación se agudiza porque representa al habla rural ¿verdad? que Melfi a veces también están todavía vigentes en el país y bueno cerrando un poquito vemos como le dije yo la chipa que es muy clásico muy paraguayo es del quechua ¿verdad? chipazo o esa combinación que si yo voy al guaraní voy a decir chipazo o no es chipa sino que es chipazo o ¿verdad? que es el quechua mismo del guaraní voy a tener el tereré y el mate ¿verdad? entonces el tereré del guaraní el mate en guaraní se dice y eso no permeó el aguara y el yaguarete por supuesto que están muy muy presentes y muy bonito ellos el ave por ejemplo el espito hue que bueno diente veo muchos nombres tienen pero aquí espito hue el carayá para el mono aullador y este árbol que floreció antes de tiempo que es el tallid entonces podemos llamarle tallid y en contexto más cursi o chuchi podemos decir el napacho entonces ¿verdad? esa diferencia como dice Silva ¿verdad? depende de una cadena en general oculta declaraciones negativas sobre otras identidades así como la identidad depende de la diferencia la diferencia depende de la identidad identidad y diferencias son pues inseparables generalmente consideramos la diferencia como un producto derivado de la identidad desde la perspectiva la identidad es la referencia es el punto original relativo al cual se define la diferencia lo cual refleja la tendencia a tomar aquello que somos como la norma por la que describimos o evaluamos aquello que no somos bueno y hasta aquí la bibliografía y tal y llega a tiempo qué estado de la cuestión más estupendo querida Estela me encantó me encantó y tengo tengo varios comentarios para luego dar la la palabra mira te dan te tiran un piropaso qué purete que no lo usamos qué purete estoy muy paraguayo buenísimo muy paraguayo oye mira una 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 primera cosa del del principio ahí te están mira te están felicitando por el por el chat cuando das cuenta de de todos los rasgos que 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 componen el el español paraguayo grosso modo hablaste del grupo TR este grupo TR como una africada eh asibilada puedes tocar más ese punto porque cuando lo articulaste se me encendió una luz roja porque en Chile tenemos también este grupo el grupo TR un grupo TR característico que incluso tiene una diferenciación sociolingüística según el grupo al que pertenezcas en relación con con el nivel socioeconómico es como lo realices eh y se tiende a hablar como como una de las isolosas características del español de Chile eh el grupo el grupo che che es cuacho che es cuacho che es cuacho o che es cuacho che es cuacho el el llen entonces quiero que lo articules y ver si realmente es el 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 estamos hablando del mismo sonido o no creo que es diferente porque acá dice trabajo 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 bueno yo soy más de traba entonces quizás se me escape pero a veces también se me pega cuando tuve la conciencia que dije pero sigo el tema es la gente dice trabajo y eso se va en el guaraní el bueno algunas construcciones justamente el trabajo que va al guaraní el trapo que usas y el trapo el tren no tenemos tren entonces bueno vamos a tres el tres el número tres es tres para mucha gente y se puede dar mirar que en grupos hoy muy diversos si estaba asociado también en el guaraní abobininga guaraní primera lengua guaraní no de la zona rural pero de repente escuchas en jóvenes podés escuchar en senador bueno ahí puede ser un senador un diputado también verdad el origen siempre puede estar o en gente formada igual o sea que es un fenómeno y que se puede insertar en cualquier población pero los estudios sobre todo indican una población marcada por el influjo del guaraní incluso dicen pero que está muy presente es muy presente cuando escuchas a la gente y a veces como te digo gente instruida gente que no habla el guaraní todos los días igual entonces es algo que permea de todos modos pero es trabajo pero no es tan parecido al tuyo pero que algún parentesco habrá de tener un fenómeno tiene una salida la salida vibrante es más asibilada en el caso del del paraguayo creo pero mira que interesante que interesante porque yo tenía entendido que esto era un o sea la realidad del grupo TR entonces tiene muchos más halófonos más que los estrictamente chilenos y eso me parece maravilloso luego tocaste te puede dar de manera más intensa si es varón o mujer también es como que el hombre lo hace más fuerte y la mujer lo debilita más también se da esa diferencia ya una distinción sociolingüística también súper interesante que bien tocaste el tema del voceo que ha sido un tema transversal a lo largo de los seminarios y algo que nos genera siempre más interés y hablaste que el voceo es prácticamente universal en el español de Paraguay que prácticamente el tuteo no se da pasado ya que mira ahora no tengo el recuerdo pero hay varios estudios que de alguna manera analizan el voceo desde una perspectiva global Rona de versión José Pedro Rona ¿cuál es el tipo de voceo paraguayo se engloba con el voceo río platense o tiene diferencias? se engloba con el río platense la argentina tiene algunas otras congresiones o sea ellos difieren pero se engloba con ese con ese el paradigma el verbal y todo lo demás están muy o sea que interesante cuando la la academia argentina de letras logra ingresar el paradigma del voceo en en la lengua ejemplar de alguna manera también están reflejados ustedes o sea porque para mí Paraguay es zona guaranítica yo no hablaría de zona río platense pero bueno eso también tiene que ver mucho con con cómo veamos las cosas y cómo las tratemos más que nada por la realización de la de la palatal más que nada por la entonación pero bueno son son opiniones pero o sea también se ven ustedes reflejados en ese paradigma cuando que fue un gran triunfo a mi juicio dentro de de este de este español ejemplar de este español normativo del español académico que haya ingresado este voceo también hubo una lucha contra el voceo una empresa contra el voceo como la que tuvo el voceo río platense en la argentina de la primera mitad del siglo XX porque la verdad o sea uno piensa que la zona río platense siempre tuvo una de alguna manera una aceptación una actitud positiva frente al voceo pero hubo bastante intelectual que lo evitó a toda costa bueno la Daniela Lauría tiene unos estudios interesantísimos respecto a eso me imagino que en Paraguay también ¿o no? no me pregunta si hay estudios sobre ello no la actitud la actitud que tenían los hablantes ante el voceo como considerarlo incorrecto o no usarlo ya bien o sea que yo no o sea que lo que más te hablo ya desde ahí tiene el conocimiento de las profes de lenguas que consideran y siguen considerando como que hay que es inculto pero todo el día lo usan entonces es como que aleja la realidad del debería ser con lo que es y bueno fue marcado de hecho hasta hace poco nos enseñaba el paradigma del voceo incluso en los materiales de producción reciente te hablo desde el 2000 en adelante quizás emerge ¿verdad? pero también porque había hecho un trabajo sobre el análisis de los libros de texto y el uso del voceo y bueno y ahí tutea que es el lenguaje del libro el lenguaje del examen pero no es el lenguaje real y el niño no se ve identificado voy con mi identificación siempre que va vista de lo que es la realidad y es el libro que es tan forzado entonces ¿cuál es que paradigma usa? porque tampoco se llega a reflexionar cómo uso qué es y esa conciencia lingüística no se forma del todo pero sí hay gente de la academia o profesoras de lengua dicen ay no no corresponde toda esa visión purista cerrada existe pero como te digo de todas las cosas que veo bueno eso está muy arraigado y nadie va a decir tú tienes o bueno quizás para algún una broma tú qué crees para decir bueno qué vamos a hacer o quién fue la que dijo tal cosa pero tú qué crees pero es así como un modismo que veo no sé un programa mexicano y bueno lo reproducí pero sí vos haces vos comés le dijiste vos andate venir de todo el día y si hay pues hipercorrección o hay alguna intención de denotar alguna cuestión ¿verdad? Interesantísimo otra cosa que me que me encendió la luz roja tiene que ver con la historiografía lexicográfica es increíble el primer diccionario se publica en 1968 o sea prácticamente a ver si sacamos a Pichardo dentro del corpus de diccionarios publicados en Hispanoamérica siempre Pichardo está y no está está porque claro es un diccionario publicado en Hispanoamérica pero no está porque Cuba seguía siendo parte de la colonia entonces suele suele integrarse o no suele integrarse podríamos poner como quizás como momento cero no sé Muñiz en la Argentina 1850 Sorobald Rodríguez 1870 y luego toda esta esta oleada de diccionarios que se publicaron sobre todo desde la segunda mitad del siglo 19 y Paraguay 1968 1868 ¿tienes algún argumento alguna reflexión glotopolítica Estela al respecto qué sucedió hay algún ejercicio previo no hablando de la lingüística misionera no lo toquemos toquemos realmente lo que tiene que ver con reflexión del español de Paraguay ¿por qué se da esta situación? tiene que tiene que haber ahí un argumento muy de peso que tiene que ver con la historia política y económica y también con la situación de bilingüismo fuerte que tiene Paraguay pero eso también podría haber generado el polo opuesto que es una publicación temprana de algún diccionario como lo que sucedió por ejemplo con la Argentina con la inmigración estableada migratoria potente que tienen desde la segunda mitad del 19 sobre todo a principios del 20 que generan algún momento sobre todo con este peligro de que algunas zonas fueran italianos hablantes que se publicaran diccionarios de español de lengua española da lo mismo diferencial no diferencial pero que sean ejercicios lexicográficos ¿qué sucede para que en los albores de los años 70 tengamos el primer diccionario de paraguayismos? es lo que intenté descubrir es una cuestión mía digo bueno que el paraguayo sabrá de ver bilingüe y siempre trató de contraponer ambas lenguas tenemos la academia creo que dejó de funcionar en un buen momento de hecho si uno quiere hacer una historia de la propia academia tampoco se puede recabar porque se perdieron los papeles y tal pero voy a volver a eso en el sentido de que yo veo que se ve como bilingüe y desde las dos lenguas así como no hay un diccionario monolingüe guaraní emergido aquí porque ahora en el 2018 o en el 2000 y algo que hubo un intento de una institución después de un producto personal son dos obras pero ya en la época del 2000 entonces ¿qué pasó? o sea que ahí como decía me decía Darío ahí está como todo por hacerse está por hacerse ¿verdad? esta historiografía y otra te dijo voy a hablar de lo que más sé entonces y está la discografía bilingüe otra vez tiene toda una cuestión ahí que ya no la presenté pero que yo digo bueno se ve en esa concepción de confrontar las dos lenguas no hay un patrón no hay una conducta y también vas a fijarte que carecemos de una historia del español paraguayo si te fijas en los estudios casi la mayoría de las personas son foráneas los que estudian de Andicia por ejemplo entonces aquí adentro hay muy poco o se empieza o se deja si se habla el bilingüismo estos fenómenos también fueron estudiados bueno Rubin Malmer etcétera etcétera los que estudiaron esas partes más duras de la diferencia ¿verdad? entonces te quedas así bueno ¿qué pasó? o como decís hay algo político bueno muchos muchos de los estudiosos también habían se habían ido pero es una parte debilitada tenemos dos lenguas importantes pero tampoco se ahonda desde adentro sobre esas lenguas es lo mismo en la educación bilingüa ahora tenemos bueno un panorama empezó con mucha fuerza que también se va debilitando pero también y se aborda o sea que el guaraní se enseña mal el guaraní tal nadie habla del español nadie habla de esta diferenciación por ejemplo nadie habla del buceo dentro del aula entonces es como ya está listo lo del español que estamos ahí pero también se dan estos en los casos que citaba Alicia se dan también aquí y se da más y se dan con las dos lenguas entonces pero cuando hablás con alguien del guaraní te quiere tender hacia el purismo también ese yo pará esa mixtura de lengua que se da porque hoy tenemos guaraní paraguayo entonces otra vez vamos a esa cuestión que lo puro lo limpio y tal pero queremos tapar lo que existe pero al ser una materia viva si no lo tomo de ahí no lo voy a poder tomar de otro lado si no no me pongo a explicitar porque te digo ya tenemos palabras que se han perdido y que si uno empieza a estirar el hilito de saber qué pasó o de tratar entretejer eso va a pasar algo lastimosamente yo creo que ahí también no hay un interés político educativo investigativo sobre esas desde las universidades también lastimosamente pero poco a poco Estela yo creo que hay hay mucho por hacer y eso yo lo encuentro muy positivo muy positivo o sea ahí tienes que de alguna manera tú como profe sentar un un nicho de estudio y de estudio variopinto porque claro hay 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 muchísimo muchísimo por por hacer tocabas el tema del diccionario monolingüe en guaraní que también te lo te lo iba a comentar fíjate que a nivel continental no es novedoso no es novedoso Zimmerman en un ensayo precioso del 2006 en relación con lo que sucede en México con el plurilingüismo en México partía irónicamente con la noticia de un diccionario bilingüe español lengua indígena no recuerdo que haber sido una lengua soque por ejemplo y decía pero no necesitamos eso lo que necesitamos son diccionarios monolingües de lenguas indígenas eso es la clave y no las hay no hay un interés lo que sigue dándose esta dinámica pro hispana del del diccionario bilingüe entonces fíjate que que es un gran paso es un gran paso y si le hacemos la comparación así a nivel continental que se haya publicado en este tiempo era esperable porque también un diccionario no se no se redacta de un día para otro salvo que haya ya un equipo y un editorial y con toda una una maqueta previamente ¿no? como como no sé como el equipo Laguz como el equipo Gobert como lo que hace la editorial SM pero si no si partes de cero o sea es un trabajo monumental y es maravilloso oye mira yo estoy dando la lata pero es que realmente me interesa siempre interesa mucho este este tema acá Ana Montesinos te pregunta ¿en qué contexto se mezcla más el guaraní con el español? esa R del trabajo se usa también palabras que empiezan con R me parecería que sí como rojo si hay algo con las vibrantes en el español de Paraguay sí también si no te sale trabajo también te sale ramo no te sale ramón si no te sale ramón ¿verdad? ropa bien encima vas a comprar para tu ropa entonces ahí ya entra el posesivo y tal y se da mira en el plano sintáctico en el plano léxico como están en convivencia como me pregunta Ana se da ¿verdad? y la R sí también tiene una concreción diferente algunos conservan la vibrante vibrante pero después está la otra concreción ¿verdad? y bueno yo creo que hay muchísimas cosas Ana me parece que sabe hablar porque dijo purete o es paraguaya o está cerca y después sí pone ahí ¿verdad? entonces gracias Ana no y se dan esas cosas se dan en diferentes el trabajo este de Lenka respecto al a las actitudes lingüísticas también ya ves que lo hace otra persona de fuera y desde aquí adentro faltan esos trabajos referidos a las actitudes lingüísticas a la diglosia porque siempre dice bilingüismo pero todavía no se está viendo qué nivel de bilingüismo por ejemplo bueno tenemos 30 años de educación bilingüe todavía no se ha medido cuan bilingüe han salido en los alumnos por ejemplo entonces hay muchas cosas que están sueltas y que no se termina de entramar pero esperemos que esas nuevas generaciones puedan continuar con esto y como te dije es más estudiado fuera que dentro lastimosamente y en las dos lenguas surge esa problemática y ese vacío yo creo que bueno nacional que tenemos ojalá ojalá que que haya un despertar por todo este campo Estela porque realmente Paraguay es emblemático es emblemático por toda esta situación le tuve que tomar una foto al al censo una de las primeras diapositivas que que mostraste porque siempre es relevante saber estos datos siempre o sea esta situación que es única es única nivel de un país porque podemos encontrar zonas podemos encontrar zonas bilingües bilingües en diglosia pero son zonas entonces ahí está ah claro Ana me había comentado que es de Brasil pero su familia es de San Ignacio bien Ana bien riquísimo escuchar ese español bien no es por eso alguien maneja y alguien escribe si esto es un tema verdad o sea que yo lo que veo es que tenemos esas congresiones y faltan los estudios y ese entramado sociolingüístico que estamos teniendo y ahí como decir bueno queda el monolingüismo en la ruralidad en la ciudad y ves ese campo que va desapareciendo entonces la gente emerge aquí y empiezan a surgir todas esas variaciones todos esos contactos y también hasta dónde es uno bilingüe cómo es uno bilingüe el proceso educativo cómo está y hay otros nuevos fenómenos y si te fijas en los estudios sobre el bilingüismo también que se han hecho aquí o sea que algunas personas han realizado también quedó eso ya como en la beca de los 80 90 y después tampoco se ahondó más sobre el bilingüe como te dije muy de dentro no sale la cuestión también bueno está el condicionante recurso a veces tenemos que trabajar y la investigación no tiene el rédito que tendría entonces te dedicas a enseñar o bien te vas por esos lados o que si yo a veces empieza alguna no sé alguna chica a estudiar bueno después se casa la familia el trabajo y eso quedó apartado y siempre es un condicionante la parte monetaria también influye y si las universidades no tienen el patrón económico para solventar ese tipo de trabajo tampoco se puede ahondar mucho siempre es en solitario que fuerte que fuerte lo que decía Gunther Hensch en 1977 en este congreso que fue la primera comunicación como esa piedra fundamental primordial de todo su proyecto y decía ¿cuáles son los problemas ¿cuáles son los problemas que hay en Hispanoamérica en relación con el estudio lingüístico? bueno él argumentándolo desde la lexicografía son los problemas económicos o sea recursos hay pero hay para otras cosas no para estos estudios entonces claro comprobamos con esto que a 44 años de hecho esa conferencia la dio el año que nací yo 44 años atrás seguimos seguimos con esta dinámica yo creo que hay que generar red de colaboraciones Estela esa es la idea colaboraciones en conjunto estas instancias son muy buenas y muy sanas para ir generando lazos contactos por ejemplo un fenómeno que a alguien le interese desde una perspectiva eso gramatical fonológica léxica historiográfica y podamos ir colaborando ir colaborando porque no puede quedar una isla no es justo desde un punto de vista humanista o sea que 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 estén todos estos 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 espacios ahí sin sin estudiar pero en vez de irme triste me voy muy contenta porque uno se va enterando de estas cosas y que hace pone más foco y más atención ¿no? en en este espacio en esta comunidad en este ¿cierto? queridos que doy la lata doy la lata bueno ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario? o tú misma ¿una cosa? ya han corrido todos ah mira Mercedes ¿sí? Mercedes y buenas tardes profesora muy este valioso bien muy valiosa toda la descripción este todo el panorama que usted pudo aportar y quisiera preguntarle porque en la primera parte de su presentación mencionó a Osta ¿no? José Núñez Osta que trabaja justamente en la historia de los diccionarios diccionarizaciones procesos y demás usted lo mencionó en relación con la apropiación la noción de apropiación que él trabaja y quisiera saber si usted sigue a este estudioso este crítico en algunos otros planteos porque él aborda el diccionario por ejemplo como un objeto discursivo desde el punto de vista de el análisis del discurso y desde las historias de las ideas lingüísticas entonces quisiera saber si usted también está siguiendo esa línea porque aunque sea indirectamente me parecería que sí cuando usted sobre la cuestión del voceo y Soledad ofreció el ejemplo de cómo aparecía registrado eso en las obras lexicográficas producidas en Argentina yo puedo mencionar lo producido en la primera década que tenemos el diccionario de Garzón que Soledad admira mucho de Segovia bueno las notas al castellano de Moner Sanz y ahí uno puede rastrear todas estas cuestiones no sé si usted ha mirado lo que ha sucedido en Paraguay desde esa óptica siguiendo ese enfoque de Augusta Núñez sí justamente tengo un trabajo desde ese vocabulario el vocabulario del tesoro desde la perspectiva de Eni Orlandi Núñez Orta etc entonces sigo más o menos y ahí él habla de no me viene la palabra pero la palabra apropiación yo la reemplazo esa palabra ya es mía le digo porque bueno después de hacer toda la lectura va ya es marcada en un proyecto de apropiación territorial que era lo que subyacía no podemos decir otra cuestión pero él tiene otro término más suave yo ya soy muy bruta entonces utilicé apropiación territorial pero cuáles son mis ideas lingüísticas y me interesa bastante el estudio de ello de hecho estoy trabajando en la tesis doctoral haciendo también algo parecido a esto pero desde el principio como una historia de la lexicografía del Paraguay y entonces sigo a través también de las ideas lingüísticas pero está en camino así que mucho todavía no puedo contar pero esto es producto de varios trabajos y como te diste cuenta empecé con la diferencial cuando se me acabó el reportorio no hay mucho voy a la bilingüe después no me voy al histórico y me decía Dani pero es interesante tocar todo y bueno uno no sabe hacia dónde va porque cuando puedo me voy a la escolar o me voy a analizar el museo en los libros de textos entonces salto pero después tratar de hacer ese conjunto que falta pero los intereses son tantos y uno dice bueno si hay algún congreso bueno me anoto a eso voy ahí entonces para ver aprender uno y después tratar de llevar algo también pero sí me gusta el estudio que hace en Unicorta y en Irlandi esa escuela la escuela de Campinas que fue pionera fue pionera en Hispanoamérica en Latinoamérica en rigor con estos estudios de conectar el laboratorio de las ideas lingüísticas de Francia con con las ideas y las ideologías lingüísticas aquí en el en el continente queridos podríamos quedarnos horas y horas pero ya son mis diez y media de la noche y ya estoy cansadísima pero sí no he parado no he parado pero a mí estas cosas me encantan y me emocionan pero Estela querida que que regalazo que regalazo volver siempre al español de de Paraguay cuando yo tuve mi curso de dialectología en el posgrado elegí el español de Paraguay hace 17 años atrás entonces estaba esperando con ansias con ansias estas nuevas estas nuevas a ver cómo cómo están las cosas y nada a seguir a seguir estudiando e investigando un abrazo abrazo a todos equipos y ya se ha reducido considerablemente pero claro dos comunicaciones ahí conjuntas es palizón es palizón aunque nos interese pero lo bueno es que van a quedar grabadas y nuestro querido Álvaro del departamento de audiovisual la va a editar así que y la vamos a compartir queridos un abrazo enorme recuerden que la próxima semana nos vamos a ver con una conferencia los de mi curso sí que van a tener palizón conmigo porque van a tener clases también pero vamos a hablar del español del Uruguay nuevamente con nuestra querida Soraya o Choviet así que nada nos vemos la próxima semana un abrazo fuerte Estela querida dale gracias chau 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 gracias a todos